Hola chicos, estamos en un nuevo video, estoy jugando con un amigo se llama Alfonso hijo de Canovic, pero bueno y hoy vamos a grabar jugando Songwars, ya está no vamos a decir algo peor mañana o hoy es el que le diría mañana grabo sensibilidad no se probó, capaz mañana sale ese video me tocó el fusil y gente, vamos a a jugar, a jugar, no a jugar así nos da un Songwars vale, a ver como sale la cosita pero que sean de rapa pam, pam, pam yo prevenía que iba a pasar eso pero que sean de rapa pam, 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 pam a ver, errame todos los tiros quiero verte errar todos esos tiros esta vez que estamos en video, Alfonso ah bueno es un burro este vos también no pides ni uno no se ni esta yo te puedo pegar más de un tiro mira, mira ahhh ahora fue un burro uno ya, con su fusil de peor el pinche porque no tengo ocho no puedo tomar de un tiro carajo no, no, no no, no, no puede quedarse quieto no, no, no vamos no, no, no no, 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 no yo pensaba que tenía ese fusil sin acción eh chicos vete, yo soy manco como él pero voy a jugar ahora yo voy a jugar si puedo porque tengo todas las manos mal siempre que no se me grababa y ahí se me grabó entonces tienen un pedazo de live no tenía conectado el audio y no sé por qué pero el de mi amigo se lo escuchaba no 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 como la mía no 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 pero que se ante la rafa así vamos a dejar de cantar pero qué vídeo un punto de aquí la verdad en la pregunta es Juan cuántos vídeos mil vídeos por día, por lo menos, porque tengo muchos vídeos grabados, no se me graban. Vamos a grabar dos songwars, después no tienen que ganar uno y yo. Y ahí vamos a... ¿Cuántos? No sé, ya está. ¡Ay, qué muy bien! ¿Por qué no me corre nunca? No, bueno, porque no estoy de rapa. Bueno, Westsniper está más perdida por ese delictivo. Tengo un montón de vídeos para ver gente y... Tengo un montón de vídeos y muchas cosas. Un montón de vídeos y muchas cosas. Me dice papi, papi. Están jugando el Minecraft One, pueden usarlo cuando te desvienen. ¿Por qué no me rompió la pared alto? No, ¿qué te va a pasar ahora? ¡Ah, me la pegó! Esta va a reír el poca vida. Bien, si ya no nos trae a gente... Cortamos el video. Fue muy corto, pero bueno. Bueno, mejor jugamos más, así por decirnos corto, porque el video corto es muy aburrido. Y el video largo es un poco timpeñido, pero... ¡Doli, doli, doli, salí! No me sale, no me sale. Ahí te salió. Y vamos a meterle caña con los videos, porque yo quiero llevar al millón. No vamos a llevar nunca, creo. Pero bueno. ¡No, no! ¡Ay, me pegó otra! ¡Vamos! No tengo porción, pero sí tengo grieta. Y les subo el video de los noventa, pero... Bien, porque no sé qué pasó, que no se me ha dado bien. O no tengo esta escapatoria. ¡Ah! Mirá. Mi pack, mi escapatoria ha estado de rapa. Rap, rap. ¡Ah! No, me voy a ir. ¡Ah, poní para que estés estupado! ¡Uh! Lo que necesito es algo. Después... Vamos a jugar una partida y... 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 Ya está. Esta partida ya está. Y vamos a cortar el video. Ok, debe ser muy corto. Comemos minutos. Va a ser unos minutos. No sé cuánto, pero bueno. Resolv. Pero... Ah! Ya empezó con la delicia del año! Ahí está. Ah lo veo. Ah! Y ese es el joquín que todos hagamos. Es... La loco la... 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 la de te... No me la creí ni yo ese cero. Ah, siempre construyendo está. Y tenés cansado con la construcción esta vez. Pero que te ande de rapa. ¡Pam! ¡Pam! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un cuadrado, Alfonso, un cuadrado.